¡Suscríbete al canal! No sé por qué, pero el ordenador renderizaba muy lento para ser lo que es. Es un ordenador nuevo de última generación y renderizaba igual que el otro. Y yo lo que quería es llegar a renderizar lo mismo que dura el vídeo y que realmente con todo este ordenador yo en teoría tenía que ser capaz de hacerlo. Entonces he conseguido las opciones de Sony Vegas y todo eso configurar de tal modo que, fijaros, lleva ya 3 minutos renderizados, o sea, 4 renderizados y quedan aproximadamente 3 y pico. O sea que en verdad son 7 minutos y 40 segundos más o menos. Es un poquito más de lo que yo quería llegar a poder, ¿no? Fijaros cómo va dándole el vídeo del Minecraft. O sea, es que parece que esté ahora mismo jugando un poco más lagado, está claro. Porque no puede dar la misma fluidez, sino esto comería una de ordenador que no veas. Y bueno, ahora mismo va por 7 minutos y 50 segundos, ¿de acuerdo? No sé. Creo que la verdad es que por fin he conseguido que la máquina esta tire lo que tiene que tirar. Y ahora sí que es verdad que van a haber vídeos a punta pala. Porque, madre mía, esta velocidad de renderizado, joder, siempre he sido muy codiciada. Haré el tutorial, sin embargo, que lo haré desde luego. Madre mía, si lo voy a hacer el tutorial, porque mucha gente tiene ordenadores pepinos y no saben por qué no los renderiza rápido. Al final, si lo configuras bien, pues podéis sacar buenos resultados, muy, muy, muy buenos, la verdad. Tan solo 25 segundos más de lo que dura el vídeo, es lo que me tarda en renderizar. Ya lo estáis viendo. Bueno, espero que os haya gustado, a mí sí que me ha gustado, vamos. Y nada, este es mi PC, joder, qué contento que estoy. Gracias. 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 Gracias.